Música Tantas cosas que hacer, tan inquacerada, mi comare donde esta? Miren, tantas cosas que lavar, que acomodar y hasta donde esta? Comare, comare, donde esta? Que paso comare? Como siempre tragando estúpida Claro que si comare, siempre alimentándome, dándole mantenimiento a mi cuerpo Usted que come puras zanahorias y lechugas, por eso esta anorexica y viene enojona Cállase, no me interesa de donde viene, le tengo un chisme ¿Se acuerda de mi prima Jimena? Se hizo de la vida galante ¿Jime comare? Si, bastante Comare, supe un chisme de la maruja comare Que paso comare? Que tiene un mal renal comare Como esta hizo comare? Porque esta renal jona comare Tengo otro chiste doña quecas comare Que paso comare? Que dicen que miñaquica tiene las pompis de mariposa monarca comare Como esta eso, las tiene muy bonitas comare No comare, la tiene en peligro de extinción comare Dios que yo comare Pero saben que? Vamos a contar las informaciones de cura, verdad? Porque nosotras damos las informaciones Porque mi comare es güerita yala Y yo soy perla caguama Yo soy la de las mímicas Porque mi comare las da ¿Verdad comare? Y las vamos a las noticias Claro que sí Buenos días Minnesota Buenas tardes Dakota Y a mi lado esta feota Les traemos lo más relevante de las noticias nacionales e internacionales A continuación lo más importante Esta información usted no la puede dejar a la desidia Esto es información de cura ¿Sabían ustedes que pasó ayer entre las 2 y las 3 de la tarde? Una hora ¿Sabían ustedes que mi comare entró a la casa de los sustos sin maquillaje? ¿Y qué creen que pasó? Salió con solicitud de empleo ¿Sabían ustedes que instrumento toca James Bond? El trombón ¿Sabían ustedes que es lo peor que le puede pasar a Batman? Pues que lo robin ¿Sabían ustedes que a mi comare le dicen el mariachi? Porque llegan, la tocan y se van ¿Sabían ustedes que la maruja se pesó ayer y perdió 2 kilos? Es que se pesó sin maquillaje Esto es información de cura Hasta aquí y hasta mañana Hay un nuevo proyecto Llega Mexicali ahora en el mes de mayo Y por eso tengo aquí parte del equipo de este gran concurso que se llama La Bosca Chanilla Que es un fabuloso concurso de canto que va a iniciar pronto ¿De qué se trata La Bosca Chanilla, Teresita? Es un concurso donde se van a seleccionar personas Pero Alan es el encargado Se van a seleccionar talento Sí, así es Que hay talento en Mexicali Alan, ¿cómo se va a distribuir este concurso? Ok, tenemos lo que son las audiciones primero que todo ¿Lo que es? Ajá, el 9 de mayo A las 5 de la tarde en Volbol Ahí van a ser las audiciones Se pueden ir a inscribir desde ya a Volbol Con el señor Rubén Valencia que es el gerente de ahí Ahí en el Volbol la gente se inscribe ¿Cuántas semanas y cómo va a ser desarrollado esto? ¿Qué vamos a ver en el concurso, Jamie? Pues vamos a tener mucho talento local Mucho talento cachanilla Para demostrar que Mexicali es tierra fértil en talento Tierra fértil Así que, ¿quiénes pueden participar? Hombres, mujeres, niños ¿Cómo está este concurso? ¿Es para jóvenes, Teresita? Así es ¿Mayores de 18? Sí ¿Mayores de 15? Mayores de 15 años La edad no importa ya hasta donde lleguen, ¿no? Bueno, así que... Con bastón No importa, pueden llegar con bastón Lo importante es que demuestren su talento Y que quieran participar y cantar Claro, claro Y sí, el premio van a ser 10 mil pesos en efectivo Y una grabación en estudio profesional Ya además de los patrocinadores Los premios que nos den, ¿no? Con un tema Con un tema de Poemas a la Pasión Marquesina Estén atentos Porque realmente es una gran oportunidad De que le aluden a lanzarlo Y con gente que ha trabajado mucho en esto Así que, felicidades Ahí está el teléfono ¿Los teléfonos son? Es el 6862 121096 Y el radio Nextel 152 asterisco 15534 asterisco 1 Ahí está Así que, ahí aparece el teléfono ¿Usted conoce a alguien que cante? Que se vean Se unan a la voz cachanilla Que próximamente estará escuchando mucho Escuchar de este concurso ¡Vámonos! Diste como Chabelo, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo le doy gracias a Dios Que yo nací mexicana Nací en Estados Unidos O sea, soy hecha en México Importada a los Estados Unidos Y gracias a Dios Que mis padres me enseñaron A hablar español A lo que son mis raíces Mi cultura mexicana A lo que es la música mexicana Porque ahora de eso vio Y mi público Me ha hecho una de las exponentes Yo creo Reconocidas En este género En este estilo de música Y yo con orgullo Los represento A toda mi gente mexicana Y decir Jenny Rivera Este Mujer mexicana Cantante de música mexicana Yo te voy No te voy a olvidar Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Aunque a tu lado Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Yo te voy a olvidar Que yo te voy a olvidar Que yo te voy a olvidar Gracias por ver el video.